Enfocado en destruir el sistema Por eso caí en la tentación En el cielo algunos me esperan A menos que existan la reencarnación Ya me hubiera muerto si por mi fuera Pero sé que me cuida mi Dios Manos arriba, puños arriba Hasta que explote el maldito cañón Síguele bro, síguele bro Tú eres mi uno, yo soy tu dos Sígueme bro, sígueme bro Yo soy tu uno, tú eres mi dos Sígueme bro, sígueme bro Sube volumen a esta canción Lado de tres, lado de tres Más certero que el fucking Lebron Me, me, le vamos a meter Sigue saltando que vamos a romper Bro, bro, ponte de pie Mira pa' arriba, un satelité Me, me, mira otra vez Hasta allá arriba es que llegaré Metido en la música, una visión La misión, facturarte en cuidado cabrón Conmigo no jueguen, no hay opción Tírate mi nombre, toma precaución Tengo dos fierros a mi disposición Zapatos rotos, nunca el corazón Conmigo no jueguen, no hay opción Tiraste mi nombre, toma precaución Tengo dos fierros a mi disposición Zapatos rotos, más nunca el corazón Tranquilo loco, vine a hacer negocios No camino como coso, lo mío regale Tranquila nena que son mis socios No necesito de nadie, hace rato ya caché La vuelta la cuadré, la empaqueté Yo mismo money, yo la coroné No me vuelven a convencer Que yo en la mía estoy muy bien Quédate con el gomelo nena Que tú afirmaste querer Mientras yo me la paso con mi pana Tranquila tenemos vida de mafia Que no te sorprendas nada en mi plata Que con el vicio tengo mi vida, mi ganga El point controla la cuadra Perico y huanchaca Sin que aparentar nada Sin que aparentar nada Mamá soy un giro, lamento Vivo mi vida, nada lo aparento Tengo una perra para estar contento No se encojonan si se lo echo adentro Tengo barras que resultan paradójicas Rimas suaves que te dejan y hagas críticas Tus historias me las tomo algo cómica Lo siento, yo no juego, letras visita Conmigo no jueguen, no hay opción Tírate mi nombre, toma precaución Tengo dos fierros a mi disposición Zapatos rotos, nunca el corazón Conmigo no jueguen, no hay opción Tírate mi nombre, toma precaución Tengo dos fierros a mi disposición Zapatos rotos, más nunca el corazón Conmigo no jueguen, no hay opción Tengo dos fierros a mi disposición Tengo dos fierros a mi disposición Gracias.